Música Vives con intensidad mi pensamiento Yo te quiero con toda mi voluntad Sé muy bien que no falta quien me critique Porque piensan que este amor no es normal Lo que digan los demás ya ni me importa Si lo hacen porque te deje de amar De una vez que les vaya quedando claro Que cada día mi amor por ti más crecerá Que me traes pero bien sugestionado Si supieran las caricias que me das Tal vez por eso es que soy tan criticado No conocen lo que es el amor de verdad Que me traes pero bien alucinado Deje parrandas y amigos de un jalón Tu bien sabes que te quiero un montón No me importa que me llamen y me griten Mandilón A los que no les parece pues lo siento No por eso a mi me lograran cambiar Se los digo al revés y al derecho Que por ti de cualquier cosa soy capaz Lo que digan los demás ya ni me importa Si lo hacen porque te deje de amar De una vez que les vaya quedando claro Que cada día mi amor por ti más crecerá Que me traes pero bien sugestionado Si supieran las caricias que me das Tal vez por eso es que soy tan criticado No conocen lo que es el amor de verdad Que me traes pero bien alucinado Deje parrandas y amigos de un jalón Tu bien sabes que te quiero un montón No me importa que me llamen y me griten Mandilón No me importa que me llamen y me griten Mandilón